Pará, pará, ¿no te acordás de mí? Vos dejaste el fútbol. ¿No dirigís más técnicamente? Ya sé quién sos. Alejandro Sabela. ¡No! Alejandrito. Alejandrito querido. No me lo sé, yo soy conductor, soy locutor. Con el Pipita que no la pude tocar. Soy presentador. Te instalo, te instalo. Mucha gente. Ya está, ya está. A veces me remangaba. Si te miro del parietal derecho, sos Johnny Allen sin tintura. Perdón, perdón, perdón. Me está molestando un poco. Una vez en la vida me la voy a jugar. ¿Cómo no voy a saber quién sos vos? ¿Sabés quién sos vos? ¿Quién? Mi amigo, el muñequito Mateico. Grande, por fin. Esa. Muñeco. Grande. Gracias, muy amable. Grande, muñeco. Muchas gracias. Pedro, mirá qué lindo ejemplar para la mesita de luz. Mirá qué lindo ejemplar. La movida del verano es con Mateico y Lomidachi. La movida ya empezó. Sí. Tenés toda la letra incorporada. Sí, solo en la cara. Mateico no puede estar tan joven. No, no, no. Me cuido. Aflójele con el voto porque está a 5 centímetros. ¿Quién tiene voto? ¿Yo? Hola. Amor mío de mi vida. Hola, querida. Cerrá, Pedro. Qué bien se te vio, ¿verdad? 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 Tráeme la libreta del autógrafo. Mirá quién llegó. Bueno, me dijiste que... Qué emoción, qué emoción. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es un amigo, Renato. Grande. Ah, Renato, ¿cómo le va? Un gran año, ¿eh? Sí, por sí. Usted para en la República Argentina, la persona más famosa en la televisión argentina. Ah, por supuesto que sí. Y de vuelta en la cresta de la ola, ¿cómo la voy a conocer? Siempre. Qué historia, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad que fue un año barrio. El cuerpo se me mueve solo cuando la veo. ¿Qué se le mueve? ¿Qué? Se me mueve el cuerpo solito. Perdón, estoy hablando con la señora. Sí. Gladys, la bomba tucumana. Gladys, la bomba tucumana. Grande, Gladys. ¿Yo? Te iba a decirle a Crucé, pero te faltan 5 centímetros. Pará, pará, te confundís absolutamente. Es la diva de los teléfonos. Es una artista internacional. Recapacitá, pensá. ¿Y dónde te lo sacaste? ¿Quién dice? No, no, no. Rafael Acarra es la diva de los teléfonos en Italia y en todo el mundo. Muñequito. Perdón, querido, perdón, perdón. Recapacitá. 03034569. Mirála bien, reconocela. Una hermosa mujer. Me estás haciendo quedar mal. Hay una historia muy linda con ella de mucho tiempo. ¿Usted tuvo algo con ella? No, perdón, perdón, perdón. Está bien, está tradiciendo. Hay amistad, hay viaje, hay historia. ¿Qué me puede servir? ¿Algo o no? No, mi amor, lamentablemente te quería proponer algo. ¿Qué? ¿Qué? Que tiene que ver con una actividad. No, pará, no me digas que sobo porque me muero. No, si sobo me muero. Estoy loco yo. ¿Qué? Cuidado, cuidado con lo que vas a decir. ¿Pero qué pasó? Susanita Jiménez. Ay, menos mal. Susanita. Por fin. No lo puedo creer. Qué mal me quedaba si no. Susanita. Qué lindo. ¿Qué es eso? Me gustó. Pero decime una cosa, ¿qué fue de tu vida estos últimos 5 o 6 años que no supimos nada de vos? Estoy haciendo televisión hace 30 años. ¿Qué no sabes? Justamente este año dice 30 años, Susanita Jiménez. Sigue con el programa de televisión. Claro. Correcto, grande. Correcto, sí. No quiero molestar más, sigan lo suyo. Hagan de cuenta que no es todo. Te quería proponer algo. ¿Qué? Me llamaron de la televisión de los Estados Unidos, de una cadena muy importante para que seas la cara... ¿Qué de la vida de Rovira Alta, Susana? No sé, no sé, pero... Te pido, no, pará, pará, pará. Pero después no, no le doy, eh. Calmate, calmate. Calmate, pero que no me pregunte eso. Calmate, pero si usted le debe su carrera al señor Rovira Alta. Desde que usted conoció a Rovira Alta, pum, para arriba. ¿Pero qué estás diciendo? No me va a quedar mal, por favor. Aparte, disculpe la molestia. Usted tiene un poquito de envidia porque Rovira Alta, Picuato, vio el nuevo negocio. ¿Picuato? ¿Qué picuato? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿A dónde, Picuato? ¿Qué dice? Perdón, perdón, perdón. ¿Pera, pera, qué está diciendo? No, 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 no quiero estar en el medio de este problema. Tranquilícese, bajemos las aguas. Te pido solamente que vos te calmes. Matecito, matecito. Serenate, tranquilízate. Yo supongo que usted está envidiosa porque vio que Rovira Alta tiene un gran negocio, ¿sí? ¿Qué negocio? Nunca logró en su vida, por favor. El otro día, eso es verdad, pero el otro día en un asado estábamos y yo dije, ¿pedimos un taxi? Me dije, no, llamamos un Uber. Por dos lados. Sí, pero no. Pedro, pedí tu Uber, sí, sos famoso por el asado. Así que la fecha la ponemos de aquí a cuatro meses, el día que puedas, el mes que puedas. Marzo. Bueno, fantástico, porque quieren que seas la cara visible. Y con Rama no lo ve más también porque uno habla de Darín, habla de Loto y de Rama nunca se habla como su sex. Pero, ¿me escucharon una cosa? Yo no sé, no sé, no sé. Ahora cuantas separaciones. Estoy respirando, me siento mal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es amigo tuyo? Estoy agotando, Susana. Lo encontré de casualidad. Tiene más separaciones que seguidor en Twitter. Tiene que aflojar. Pará, 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 pará un segundo, por favor. Dos separaciones más y hay que empeñar los excesos. Estás haciendo quedar mal, te dije. Ah, la estoy cuidando, señor. Perdón, no es una forma de cuidarla, yo la estoy cuidando. Ella es una buena mujer, inteligente, y los hombres ya viva. Y hay que cuidar a Susanita. Bueno, pero yo me cuido sola, no se preocupe. Mi opinión no tiene validez, yo soy un neófito. Sigan hablando, ¿por qué se la voy a hacer? Bueno, volviendo al diálogo. Es verdad, es neófito. La historia que nos suena no puede ser perturbada por una persona. No, la siempre es amigo tuyo. Me citás acá y está ahí. No, mi amor, vos estás mía, amiga. Ya sé, pero ¿por qué estás con él? Hay una historia con vos. Claro, y vos me atendiste, es lo que me encantó. Y con el señor Moyano también. Corra que yo siempre te atendí. Porque se me está comentando que con Moyano una aferra, una cosita. ¿A qué le pasa? Picarona. Picarona, la suya. Ana, Pedro. Hay amistad. Anda con Moyano esta. Hay amistad, reinato. Hay amistad. Ahora, ¿no te conviene, Moyano, y sabés por qué te lo voy a decir? Porque estás muy ocupado con los camiones, con Independiente. No te conviene. No, pero estamos hablando, perdón, perdón, perdón. Bueno, basta. Del hijo de Hugo. No, no, bueno, obvio. Sacundo, Moyano. Porque sos amigo del hijo. Pero bueno, escucha una cosa. No le voy a contestar más a este tipo. Ay, por lo que es feo, qué incómodo para mí. Si está bacana. Pero no mirá lo que está diciendo. Porque es que por eso yo te estoy defendiendo a vos. ¿Cómo me defendes? Yo saco la cara por vos, me arremango por vos. Susanita. ¿Qué? Es muy chiquito para vos. Pero usted qué sabe. Pero por favor. Son muy amigos. Yo me quiero ver qué hacen cuando están juntos, que le he comprado un blog y lo vas a ver a topa. Si es así, chiquitito. Pero qué chiquitito. ¿Qué estás diciendo? Aparte nunca pasó absolutamente nada. Somos amigos. Pero aparte lo decís públicamente. Se están poniendo nerviosas. Me ponen nerviosas. Es lógico. Se me agarraron las mandas. La gente se entera también que estás así. Claro. ¿Sabés qué? Es increíble. Todos los días te veo. Pero me molesta. Todos los días te veo para calmarte un poco, para cenarte un poco. Voy por la avenida Colón. Porque en la iglesia tampoco lo vamos a... Y veo un edificio que dice La Diva. Dedicado a vos. ¿En serio? Sí. No sabía. No, digo que Julio Iglesias siempre se quedó en piquito. Qué alegría, qué alegría, ole, ole. Diga la verdad. Porque siempre es Julio Iglesias. Yo no puedo creer lo que me está pasando. Tiene que ser mentira. Yo no puedo creer estar en el medio de esto. Para mí es un sueño. Por Dios. Pero por favor, ¿cómo va a decir eso de Julio Iglesias? Bueno, mena, sacá los ceniceros porque se va a armar el kilómetro. Perdón, para, 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 para. Sí, se lo tiro. Ay, ceniceros. No, 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 por favor. Tranquilizate porque nunca te vi así también. Pero es que nunca me dijeron tantas cosas espantosas. Ahora, qué lindo el musical que es hoy, Susana. La verdad que la felicito, un programa enorme. ¿Qué musical? Juan Luis Guerra nos estuvo cantando acá. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Fijate las pocas pretensiones del tipo. Quería ser un pez. Yo quiero ser presidente de la nación. Bueno, pero nunca lo va a lograr. ¿Con qué cantaba? Me gusta el tema, dice Felice los Cuatro. Pedro, Felice los Cuatro. Imagínate en nuestra época decir una cosa así. Perdón, perdón, perdón. Pero es una suposición, es una canción. La gente se enganchó. El mundo, traer a Maluma a este programa, la única persona que lo puede lograr, es Susana Jiménez. Es un hecho de agresión porque canta cada cosa rara. Es Susana Jiménez. No va, no da notas, no da notas. No, nada, aparte no tiene tiempo, no tiene espacio. No para de trabajar. ¿Y usted qué opina del tema de Felice los Cuatro? Porque es bastante jugado. No sé, yo lo, para mí es como un poema, como una policía. Claro, exactamente, es una fantasía, es una visión. Hay tantos temas osados. Pero por supuesto. Hay tantos temas jugados. Susana, le hago una preguntita, una preguntita acerca de Felice los Cuatro. ¿Alguna vez usted fue a un boliche de swimming? ¿De swimming? Esto que anda con el cuchu cambiazo, que dice, pasame la voz, pasame a mí, porque ahora Felice los Cuatro, ¿qué? Perdón, este... ¿Qué digo de swimming? De natación. Es la modernidad, Pedro. De natación. Vos vas con una mujer y te pasan la gota, y es así el cuchu cambiazo. Me estás haciendo quedar muy mal. ¿Eh? Me estás haciendo quedar muy mal. Yo entendí otra cosa de swimming, digo natación. Me hace decir que vos nunca tuviste... ¿Cómo? Sexualmente estás comprometido, Mateico, ya se sabe en el ambiente. ¿Qué dicen? Perdón, ¿cómo se llamaba el programa del señor Mateico? La movida del verano. Eso es sospechoso. ¿Por qué? Y porque la movida del verano. Sí. ¿Qué cantaba el Puma Rodríguez cuando iba a su programa? Hay cositas lindas, mamá. Por ejemplo, y hay que buena está la fiesta, mamá. Que buena está la fiesta, mamá. Ah, por favor. Me va a decir que usted nunca intimó con el Puma Rodríguez, si se tenían... Pará, 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 pará. De Pedro. Y yo ahora defendeme a mí, por favor. Pero escuchame, ¿cómo no va a intimar el amigo? Y si es amigo de Puma, todos somos amigos de Puma. Exactamente, y vos fuiste la madrina, inclusive, en el casamiento. La madrina de su casamiento. Y Polanca, el padrino. Y Polanca. ¿Te acordás? Me acuerdo, pará. Y yo nadando en la piscina del Hotel Billmore. Billmore. Exactamente. Susana, después una preguntita, porque la verdad que... ¿Qué pregunta? ¿Qué opinas de que Marley fue mamá y papá a la vez? Yo voy a ser la madrina, así que estoy tan contenta. A mí me parece vaga, me parece un acto de valentía. O sea, no me lo imagino amamantando, eso es lo único. Sí, le da la mema. No lo amamantan. Para qué artista, Marley, ¿eh? Es divino. Ese reggae. Es lo más bueno. No woman no cry. Eso era música. Es generoso. ¿Qué dice? No woman no cry. Pedro, si habremos bailado reggae. No woman no cry. Marley es un gran... En la música fue lo más grande. ¿Perdón, perdón, perdón, perdón. ¿Perdón, perdón, perdón? ¿Perdón, perdón, perdón? ¿Vos Marley? A los 27 de este año se lo llevó Diosito. Claro, bueno, pero está hablando de otro personaje. No quiero hacer gestos, pero fumaba cosas raras. Es figura de este canal, es amigo personal de Susana Jiménez. Estoy hablando de Marley, que es un colega mío. Y estoy diciendo Marley. Un argentador, un conductor, un buen tipo. Ay, qué amoroso lo amo. Es tan bueno, tan bueno. ¿Y tú estás diciendo el que se come los bichos? ¿Qué bichos? Marley no se comía bichos en un programa. Tenemos que bancar a una persona que lamentablemente no estaba en mis planes, te lo juro por Dios. Ya sé, me imagino, pero ¿dónde te lo encontraste? Pedro, acá, en ese lugar donde yo te dijiste. Ahora se hace el pibro. Lo único que te pido es serenidad, que te calme. Pero es que no se me pone loca, te digo, no hay agua, nada acá. No, 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 sí, falta, falta un poquito. Falta un poquito de agua. Que alguien me dé agua, yo le quiero acercar a Susana, quiero quedar bien con Susana, porque este personaje, sinceramente, me cambió todos los planes. Pero no seas amigo del tipo de este. No quiero perder la relación con vos. Con Monzón en la ducha se dijeron muchas cosas cuando filmaron esa escena. Corte, corte, y la escena siguió como sin corno y se quisieron ahí. ¿Con quién? ¿Cuánto habrán gastado de agua en esa película? ¿Con qué película? Y la de Monzón, se comenta que en la ducha dijeron corte, corte. Pero... No, esa era esa. Otra que Ben Benusti, Susana. No, no, perdón, perdón, perdón. Vamos, yo sé historia, tengo información. Yo conozco esa historia, pero no es tan así, ¿eh? Y aparte, por favor, no hagan una difamación pública. Dice así vestido negro, parece Rafa el muñeco. ¿Quién, yo? Es última moda vestirse de negro. Muy bien, grande, Susana me está defendiendo. Bueno, hagan lo que quieran. Susana me está ayudando. Bueno, pero no interrumpa más, por eso que tenemos que arreglarlo. Claro, dejáme seguir conversando. Decía que hay un edificio que se está construyendo en la Avenida Colón. Sí. Que le pusieron la diva en homenaje a vos. No sabía, ¿por qué no me dijeron? O sea que todos los días te veo. Ay, ¿le enseño con homenaje a mí? Claro. Si vos viniste al Seratón, a una fiesta que yo conduje con vos. Es verdad, pero ¿se terminó la diva ya? No, 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 lo están haciendo hasta ahí. Yo quiero ir a la inauguración. Bueno, yo te invito. Sí, invítame, por favor. Te la están queriendo levantar, eso es evidente. La historia que tengo con Susana. ¿Estás hablando con el de cosas? ¿Por qué te la querés? Sí. Desde que mi hija... La rubia está linda, hay que reconocerlo. Pedro. A rato. ¿Vos tenés una noche romántica con... Te dedicaba a temas por radio. Grande Susi. Hola, Susana. Ah, qué temón, ¿eh? Sí, claro que sí, muy bueno. Volviendo a la historia, digo, entonces ya puedo confirmar que vas... Sí, decirle que sí, que voy, sí, sí, voy, voy, voy. Qué buena, qué generosa, qué amplia que es guardar un amor de mujer. Yo la adoro. ¿Cómo qué amplia sobre todo? Basta de... Ustedes guardan con los novios. Lo que le estamos pidiendo es que se cuide, Susanita, nada más. Yo me cuido sola. Hay chococitas en su vida, ¿eh? Bueno, como todo el mundo. No, está muy bien, no estamos para jugar. Hay que pasar... No, no hay que juzgar a los demás. No hay que... Perdón, te pido un solo favor. Rodolfo Fá me está diciendo que estire, pero ¿por qué no te la tomás, Rodolfo Fá? Me hace así estirar. ¿Pero qué te crees que soy una enciclopedia del humor? Andá a leer ahí, andá a leer ahí, si quieres. Me ponen cartelitos, o sea, cada rato me están volviendo locos. ¿Qué dice el cartelito ese? ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Qué dice? ¿Qué le dijeron a ese cartel? Por lo menos transmita, porque ella está de espalda. Alarga, por favor. Así te dice. Quiero que alargue, por favor, me muero. Está midiendo. Bueno. ¿Cómo no me dice? Estoy yo que soy un fenómeno. Las fiestas, de verdad, que yo me acuerdo que hacía Sencillerá en la calle que cumplía Ay, qué lindo, ¿te acordás? Y mi hija, todos los años, desde el primer año, ahora tiene 26. ¿Rosa María? Sí, está muy cerca de nuestra. Ay, mi amor. Sí, ya te vas a ayudar un ratito, pero me acuerdo que cuando cumplió un año, dos años, tres años, todos los años. ¿Y Ricardo Darín? ¿Qué pasó con Ricardo Darín? Porque no se habló de Ricardo Darín. Pero por favor. Qué carrera ese chico, qué lástima, qué pena. Pero cómo, es un querido. Es un querido amigo de Susana. Es mi hermano. Pero se casó, antes era estrella del canal y ahora qué hace. ¿Dónde está Ricardo Darín? Es en Europa. Bueno, el cine es para los estadounidenses, nosotros lo queremos acá en Telefe. Está bien, no, bueno. Volvé, Ricardito, que te queremos. Termino una película y empieza... Siempre. ¿Qué te voy a casar? Me cansó. Me voy a ir. ¿Cómo? No, no, perdóname, Juan, pero no puedes. Una vez que nos encontramos, después de tantos años... Es verdad. No, basta. ¿Por qué te agrandaste, Susana? ¿Cómo me voy a agrandar? ¿Pero qué me dice? No, 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 por favor. Le doy, le doy. Nunca te vi así. Nunca te vi así. Por favor. No, no, para, 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 para. Conmigo no, ¿eh? Por favor. Yo la decí. Basta, basta, no quiero que me digan nada. ¿Escuchaste? Yo pongo el lomo. ¡No, pero! Gracias.